Con 6, 7 animales, estamos todo el tiempo calculando a ver cómo venimos con... Me imagino una persona que tiene 30 animales y no recibe ni un tipo de ayuda del Estado. Yo hice una ordenanza planteando de que un porcentaje del SEM se utilice para comprar, porque el mayor gasto es la comida, alimentos balanceados para las proteccionistas. Me sacaron por un tubo porque el municipio no quiere que le toques el SEM, ¿viste el SEM? SEM es el educador increíble para el municipio y cuando lo planteé me... ¿Cuántas veces presentaste el proyecto del hospital veterinario? Tres. Tres veces, las tres veces. La primera vez me la mandaron a 7 comisiones distintas, entró en un laberinto legislativo que yo no lo conocía porque yo soy veterinario. Yo me recibí veterinario y me puse a trabajar de veterinario y toda la vida en la actividad privada. Yo yendo a los campos, en producción, inseminando vacas, haciendo ecografía, dedicándome a la reproducción. Marisol trabajando en su veterinario, haciendo clínica. Yo cuando volvía de los campos me iba a ayudarle a la clínica a ella. Entonces, un trabajo en equipo, toda la vida trabajamos así. Nos recibimos y dijimos, a remar, porque es la única forma que sabemos vivir. Yo empiezo con la actividad política, el año ahora ha sido, en el año 2017. Yo estaba en quinto año en Colegio Nacional y Martín Arjol estaba en cuarto. Y en tercero estaba Francisco Fonseca. Y en el Roque, la hermana de Pepe Pianesi iba conmigo. Era un grupo de amigos. Era como, no, viste, esas cosas que se dan. Claro. Entonces, mi papá fue ministro de gobierno de Misiones en el regreso de la democracia. Con Cacho Barrios Arrechea cuando fue gobernador en el 83. Ustedes son muy jóvenes. Nosotros somos el 95. Claro, en el 83 cuando vuelve la democracia hubo un gobernador que se llamaba Cacho Barrios Arrechea. Y el ministro de gobierno, jovencito, papá con 30 años, fue ministro de gobierno de ese gobierno. Entonces, había una historia política en casa que yo renegaba porque no era para mí. Y por alguna razón la vida me llevó a esto. Me crucé con Martín un día en algún lado y me empezó a llamar. Y después me cruzaba con Pepe y lo mismo. Y yo soy afiliado radical de siempre porque en mi familia viene el radicalismo. Mi abuelo, mis abuelos, mi papá, mis tíos, mamá, todos. Entonces, era como que uno tenía que ser radical. Claro. De cuna. De cuna. Viste esas cosas que se dan en muchos países. Me imagino que es igual. Familias radicales. Ya no hay más de eso igual, me parece. Ha cambiado. Pero éramos una familia. Comificó mucho. Sí, porque mis primos ahora, por ejemplo, no son más radicales. Al final yo era el único que no hacía política y fui el único que quedó en el radicalismo. Y ahora estoy en esta posición. Cuando llego al Consejo Liberante me encuentro con que no era tan fácil. Vos presentás. Yo pensé, cuando yo era un privado veterinario, pensaba, bueno, esto, voy a presentar este proyecto que me parece que es útil para la sociedad. Y cuando no te lo quieren aprobar y vos sos minoría como somos nosotros, es muy interesante. Perdés siempre, cuesta remarla, ¿no? Te lo mandan a miles de comisiones y empiezan una cosa que es debate, miles de debate, va vuelta, paro seis meses. Lo triste de esto es que no importa la causa, ¿no? Importa quién la tiene más larga, por así decirlo, ¿no? Claro, y entonces siempre estarías desfavorecido. Si vos estás en un bloque minoritario, te cajonean los archivos y tu proyecto puede pasar diez años ahí adentro. Y entonces al año siguiente lo presenté ya, existe en el Consejo Liberante la posibilidad de presentar sobre tablas, o sea, votemos. Lo presenté de vuelta y dije, se va a votar sobre tablas. Y nosotros somos cinco radicales y nueve renovadores. Y perdimos nueve a cinco. Y quedó afuera, otra vez. Y después lo presenté de vuelta y lo mismo. Quedó afuera otra vez. Y entonces ya ahora estamos buscando otra estrategia. Decimos, bueno, no nos van a aceptar hacer el hospital, pero no es caro hacer un hospital. Claro. Para nada, o sea, la estructura de Limusa habría que hacer algunas modificaciones y listo. Estaría espectacular porque para mí, bueno, desde mi parecer cuenta con todas las condiciones. Sí, faltan por ahí un poco más de colegas. El Limusa supo tener muchísimos veterinarios en algún momento, 17, 18. Después empezaron a renunciar algunos y quedó con muy pocos veterinarios ahora. Entiendo que ahora están entrando algunos más. Pero se necesita una estructura un poquito distinta, llevar una estadística, saber en qué barrio está más problemático. Tenemos esos quirófanos móviles que son fantásticos. Tenemos dos y anda solo uno hace seis años. Tenemos que ir a los barrios a solucionar problemas. Vemos que, yo veo que en Provincia de Buenos Aires, porque yo dije, cuando propuse empezar a proponer esto, empecé a recorrer ciudades que sí tienen hospitales. Y funcionan, y hacen clínica, y tienen miles de beneficios, y quise traerlos acá y no pudimos avanzar. Pero en un momento, yo estoy seguro que en algún momento la sociedad va a entender que es necesario y avanzaremos. Y aparte, bueno, es también necesario porque, por ejemplo, ves a un animal que le atropelló el auto. Por ejemplo, el caballo que estaba contando acá Fernando. Y, wow, sí o sí necesita asistencia veterinaria. Y el único que tenemos acá es una clínica privada. Y es caro porque yo sé por qué es caro.